Buenas noches amigos, ante todo, feliz año nuevo. Ya sé que es una frase muy corriente, muy normal, pero que hay que decirla esta noche. Sin duda yo creo que habrán notado ustedes a faltar a lo largo de este programa dos de las voces más importantes que tenemos en el país. Yo aprovechando esta facilidad, esta digamos facilidad que tengo para imitar, quisiera ofrecerles un par de canciones de ellos, unas de sus mejores canciones. En primer lugar les voy a ofrecer la imitación de un cantante catalán que tiene una gran obra. Entre sus mejores títulos se encuentra este, la saeta, Joan Manuel Serrat. Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras salta, pidiendo escaleras, para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. Bueno, pues, sin duda no han ocurrido cosas importantes a lo largo de este año que hemos terminado. Este ciclo predemocrático va a acabar, puesto que una vez aprobada la Constitución, ya solo quedan las municipales. Ahí va a haber un cacao. Van a ser de buenas, por lo que tardan. No, pero al menos así van a ser más cómodas, porque se van a hacer un millón de urnas, y le van a conceder la venta exclusiva a los grandes almacenes. Entonces tú cómodamente irás, comprarás tu urna, te la llevarás a tu casa, la meterás debajo de la cama, oye, que a mitad de la noche tendrán ganas de echar el voto. Pues mira, sacas tu urna, votas otra vez para adentro, con toda comodidad. No, y que tiene sus ventajas, porque según te pilla el cuerpo en una noche, pues echa los votos que quieras. Bueno, los que quieras, no los que puedas, porque aquí no se admiten faroladas. Aquí no vale decir eso de oye, que he echado tantos. No señor, a ver las papeletas, cuidado. Ay, qué gracia. Qué bueno reírse, ¿verdad? Y qué sano. La pena es que tengamos tan pocos motivos al cabo del día para poder esbozar ni una ligera sonrisa. Yo creo que si hay algo que merezca la pena en este mundo es la risa y la amistad. El precio de tener buenos amigos, de cultivarlos y de conservarlos. Ustedes me van a permitir que les considere esta noche amigos por el hecho de que estén viéndonos desde sus casas. Y les voy a ofrecer, para despedirme de ustedes, una canción. Una canción la voz de un cantante que no podía faltar, puesto que se trata de uno de los más fabulosos que tenemos en España dentro de la música ligera. Su nombre es súper conocido, Rafael Factor RPH. Uno de sus últimos temas, Quiero un amante. ¿Me sigues que voy a por la chaqueta? Mi madre lloraba, mi madre reía, y el tiempo pasaba que ella envejecía. Cogido a sus faldas, aprendí a quererla, pero ella lloraba, su cama vacía. No tuve más padre que un simple apellido. Y fue mi madre, madre, mi madre, todo, sola, y triste en su cama desierta. Así me cantaba. Yo quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amigo, quiero una vida, de la que no tenga, que ocultarme, del panadero, ni del portero, ni de la gente del barrio, que quiere espiarme. Quiero un amor, y quiero una vida, de la que no tenga, que avergonzarme, yo quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amante, quiero un amigo, quiero una vida, de la que no tenga, que ocultarme, del panadero, ni del portero, ni del lechero, ni del funtero, yo quiero un amor, y quiero una vida, de la que no tenga, que avergonzarme. Yo quiero un amante, quiero un amante, Yo quiero un amante, quiero un amante, quiero un amigo, quiero una vida, quiero